Hola a todos, soy Mau Rosales y estamos nuevamente aquí en Maucraft, prácticamente donde nos quedamos con unas pequeñas modificaciones, pero estamos aquí nuevamente, tengo todo esto apagado ¿Por qué a ti te sube la temperatura? Bien, ya empezó a bajar, aquí tenemos ya estos tanques llenos, bueno no de combustible, pero de agua sí, hice una modificación, metí dos bombas, metí más agua para que abastezcan mucho más rápido esto, para que no se caliente tan rápido, porque me llegaron a más de 200 grados estas cosas Y bueno, este ya está listo, ya está listo, hay que poner a trabajar y hay que poner a trabajar estas dos Bien, en esta ocasión, como en el episodio anterior, quise hacer varias cosas, pero la verdad se me hizo muy 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 largo el episodio y no las terminé de hacer Pues en este episodio las vamos a hacer, para empezar vamos a hacer a rellenar esto, ya hicimos el Waterlock Challenge y morimos, por cierto Morimos, así que vamos a rellenar esto, permítanme ir por la cama, la mochila que diga Muy bien, nos lo ponemos y vamos a sacar nuestro auto rellenador, bueno nuestro rellenador Y bien, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues con el rellenador lo que vamos a hacer es llegar y a la altura de este, de esta marca de suelo vamos a poner el rellenador De esta manera, y se va a marcar automáticamente, bueno, logré conseguir una, se va a marcar automáticamente hasta abajo Ahora, lo vas a dejar en que rellene Y le vamos a meter el material Aquí ya tenemos bastante material, de hecho ya se saturó, vas a llevarnos toda la arena Arena, 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 hay que llevarnos toda la arena No estoy seguro si esto ocupa motor, por eso me he dado a la tarea de hacer motores y traer combustible, gasolinita Por si necesita, pues, ese material A ver, esto aquí, esto aquí, esto aquí, ahí Un poquito más, un poquito más, un poquito más Bien, vamos a meterlos al rellenador Esto es arenisca, esto no lo quiero Que no quiero la arenisca ahí, por favor Arena, arenisca Bueno, acá hay mucha arena, 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 arena Aquí, perfecto Creo que con esto se llena Que ponga toda esta arena, ya se llenó Porque hay muchísima arena, eh Es una cantidad enorme Vean, ya lleva todo esto Ya lleva bastante avanzado Vean nada más, todo lo que ha llenado Es bastante Nosotros no lo haríamos tan rápido Vean nada más como van las cosas Vean, ahorita es pura arena y arenisca Lógicamente, bien Vamos a poner Este por aquí Y este por aquí Ahora Hay que poner los combustibles Un, dos, tres, cuatro Así Así Y así Y así Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Se nos olvidó traer agua Perfecto Esto lo vamos a dejar para otra cosa Vamos por agüita Y aquí tenemos agua Hay que fijarnos que no la No dejemos Que el agua se deje Deje de ser infinita Porque si no vale Vale Si no vale, vale A ver Este es el cuarto Perfecto Y bajamos esto No, 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 no Quítate, quítate Quítate Ahí Vamos así Perfecto Ya está listo todo Nos falta la palanca Palanca que no traigo Ah, no manches Traigo madera Mire, tengo madera Y es necesario Así que vamos a gastar esto Esto es para otra cosa Ahorita les enseñaré para qué es Es así Mero Ocupamos uno de arena Bueno, aquí tengo arena Ponemos la arena aquí Y ponemos esto aquí Y lo ponemos a tocar Perfecto Oh, mira Genial, genial, genial Lo avienta A ver Oh, está bien genial Vean Lo va aventando Y se va rellenando Oh, está bien chido Vean Oh, 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 oh Órale A ver, a ver Fotito, fotito, fotito Vale, miniatura O posible miniatura Vean nada más Eso está bien genial Más industrializado Nuestro mundo Vean nada más Está genial, eh Está muy, 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 muy chido Me gusta Como se rellena Ahora Vamos con otra cosa A ver Cómo trabaja A ver qué tan chido trabaja A ver si nos Nos llama tanto la atención Como estas Nos vamos a comer Porque se necesita Bien Ahora Vamos a hacer Eh Bueno Acá tomo las cubetas de agua Vamos a hacer Nuestra Eh Casa de aldea Que si recuerdan Tomamos los planos De una casa De aldea Para Eh Ponernos a construir Una aldea Aquí Bien Esto no lo habían visto Esto no lo habían visto Lo hice Lo tenía preparado Para el episodio anterior Pero como no hubo tiempo No lo hice Así que Pues eso No lo hice Eh Ocupo tierra Ocupo tierra A ver Vamos a agarrar la tierra aquí Dos Con esta tierra Con esta tierra tenemos Eh Esta parte la tengo Como para hacer Una pequeña aldea Y tiene aquí Mis aldeanos Y cuestiones por el estilo Así que Ahora vamos a hacer Eh Las casas Las casas que Ya tomo las medidas Son Ja 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 Ok ok Ahí la regué un poquito A ver Ahí tú por favor Uno Son de Ocho de ancho Sería Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho de ancho Por Once de largo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Diez Once Bien Bien La casa Tiene que ser Las medidas Estas Tienen que ser Exactamente Las que sacamos De la aldea De la casa Con la que sacamos Los planos Para poder construir La casa Entonces Ahora Son Once De altura Yo ocupo Más tierra Bueno Vamos a tener que meter esto Entonces Sería Uno El de abajo Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Ponemos la torcha Bueno Marca de suelo Porque no es la torcha Como tal No se llama la torcha Esa aquí me parece Creo que si Ponemos la marca de suelo Contamos A ver Uno Dos Tres Cuatro Dos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Si Esta perfecto Para que contamos Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Perfecto Ahora solo nos vamos Para ya Nueve Diez No No es cierto Once Y Vamos A quitar La piedra Porque no la queremos Ahí No la queremos Ahí Wow Que son esas rayas Ah Le moví cosas acá No 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 Que lo moví No Órale Ah Perfecto Ya está Listo No supe que lo moví Pero ya está Listo Vamos a quitar esto De aquí Vamos Sabe que la regué Porque Ya vieron Por qué No alcanzo Arriba Y Debería haber quitado Todo desde Arriba A ver Vamos a hacer esto Vamos Vamos A un lado Le damos Al 9 E E E E A donde Vas Y quitamos De acá Perfecto Esto Esto Hay que quitar Todo Para que no Esta Arriba No se vea tan feo Más que nada Es por la estética Créanme Creo que no es necesario Quitarlo Creo que no es necesario Quitarlo Pero No se Yo lo quito Nomás Porque Y ahora Le damos Derecho A este Ahí está Quitamos Este De tierra De aquí Sacamos Nuestro Constructor Y lo ponemos Aquí Me han defraudado A ver Yo creo que hay que quitar Toda esta tierra Espero Hay que sacar Una pala Una pala De diamante No puedo que esta la saque De algún huevo No creo que me haya hecho Una pala De diamante Aunque Diamantes Me sobran Por cierto Diamantes Me sobran Así que ¿Qué más da? Vamos a romper un poquito Aquí Muy bien Qué raro Vamos a poner un salpico Acá Para que sea más sencillo Todo esto Aquí Aquí A ver Le tenemos que poner El plano Según yo ya sabía Como hacer esto Ahí está Le tenemos que poner El plano No era necesario Hacer todo esto En serio Me vienes a decir Que Increíble Increíble Ay por favor Me vienes a decir Que no era necesario Hacer todo Lo que acabo De hacer No Manches Mi modo Se aprende Siempre se aprende Siempre se aprende Algo Entonces Vamos a poner El constructor Aquí Vamos a meter El mapa Ahí Y ahí Está listo Ok Vamos a meterle Agua Agua ¡Suscríbete! 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 Hay que meterle todo el material que la casa tiene hay que ver hay que ver que materiales tiene la construcción hay que empezar y hay que meter el material tiene todo este tipo de material yo no voy a meter esto y esto Y este cofre Creo que es todo Me parece que sí Supongo que ya la he regado Porque de nuevo no tengo palanca Y no tengo combustible Y no tengo una de piedra Por favor Apiádense de mí Apiádense de mí Voy a ocupar agua El agua es lo más sencillo Pero voy a ocupar Voy a ocupar combustible Trae dos tanques a esta cosa Excelente ya está lleno De hecho saben que Creo que le metí demasiado combustible Le puedo sacar combustible No, no le puedo sacar combustible Necesitando Ocupo combustible Voy a ir por combustible Y en cuanto lo tenga voy a regresar Bueno vamos vamos a ver Si no lo tardamos tanto De todas formas tenemos los teletransportes aquí Igual el video no va tan largo En ningún momento Creo que si no va a alcanzar Para hacer Pues varias cositas Al menos Así que Pues lo refinería Perfecto Lo ponemos en el uno Para no batallar Ocupo de volver a poner esto A trabajar Porque ya casi lo tengo Ya casi no tengo combustible Uno más Nos vamos Ya casi no tengo combustible Tengo mucho petróleo aquí Como pueden ver Pero necesito que estos Se auto alimenten de agua Al igual que Este anterior que les enseñé Del que hicimos allá junto a la casa Ocupamos de que se auto rellenen de agua Lo voy a hacer Fuera de cámara Porque ya vimos como se hace Así que lo voy a hacer fuera de cámara Para que no tenga que volver a ver esto Y dejarlo trabajando Casi que infinitamente A ver tú con esto Espero que tú Guardes el combustible Ok ¿Vamos a trabajar? Ah Genial 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 Vean nada más Esta chulada Vean Nada más esto Genial Fotito 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 Pero vean Nada más Así o más sencillo Hacer Tu casa O copiar casas Vean nada más esto ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces máquina loca? ¿Pero qué demonios estás haciendo? ¿Pero si eso no es lo que yo te pedí? Pero si se supone que ya terminaste ¿Pero qué hiciste? Ve nada más esto Ay no Ay no Quítate, quítate, quítate No manches Qué cosa tan horrible Me acabas de hacer Vean Nada más La porquería De casa Que acaba de hacer Creo que Esto ha sido mi culpa Porque ocupa Le tengo que meter Los materiales Exactos O sea Nada que ver Con la construcción Que copiamos Nada, nada, nada Nada que ver Vean nada más Lo que hizo aquí Vean eso Vean eso O sea ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Pues bueno Con este Este rozazo Gran error Voy a dejar el video Voy a dejar el video hasta aquí Me puedes dar mi combustible Y se acabó el maldito combustible No tiene combustible No manches No, no, no Qué horrible Qué horrible Esto Esto sí ha sido lo peor Porque el rellenador funciona perfectamente Además vamos a ver Qué tanto ha hecho el rellenador Porque eso Eso Qué onda Ah No manches Me acaba de hacer Una porquería de casa Digo Yo soy malo para hacer casas Pero les aseguro Que hago mejores casas Que eso A ver ¿Tú ya casi terminas? Se te acabó el material ¿Verdad? No Se quemó Se quemaban los motores Se les acabó el agua Se les acabó el agua A los motores Cuando se acaba el agua Hay que quitarlos Y volverlos a poner Vamos a agarrar materia Bueno Ya vimos el auto-rellenador Trabaja muy bien El constructor Trabaja De la patada Así Literal Trabaja De la patada El constructor Y bueno Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Si es así No olviden darle Me gusta Comentar Comentar No sé ni qué digo No olviden darle Me gusta Comentar Compartir Y suscribirse Si aún no lo han hecho Sinceramente Se los agradecería mucho Si se suscriben Y Ahora sí Nos vemos En un siguiente Video Bye